El movimiento Antorcha Campesina anunció que este martes se concentrarán en la Ciudad de México para exigir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, SEDATU, atienda sus demandas. Anunciar que el día de mañana va a haber una concentración en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en la Ciudad de México, debido a graves problemas, graves lo subrayo, problemas de desatención a los asuntos de los campesinos que nosotros representamos en todo el país. Vamos a concentrar cerca de 3 mil compañeros con delegaciones provenientes de diferentes estados de la República. El líder de Antorcha Campesina en Michoacán expuso que en el estado se han cometido violaciones contra varios municipios, entre ellos Irimbo. Es un intento de desposeer a nuestros compañeros de lotes urbanos en el municipio de Irimbo, en donde está involucrada la Procuraduría Agraria. No hemos tenido ninguna respuesta. Los compañeros están en total estado de indefensión y estos lotes están tratando de ponerse en manos de recomendados de un tal Fernando Hernández García, que es un conocido fraccionador de la zona de Ciudad de Hidalgo y de Irimbo. El otro asunto que nos preocupa es un asunto del ejido de Cengio, en donde habitan cerca de 50 familias que han vivido dentro del ejido desde hace 50 años. Ahora el ejido reivindica, reclama su superficie y si no hay ninguna intervención de la sedatu, los compañeros van a ser arrojados a la calle. Otra demanda corresponde al municipio de Cengio, donde habitaban cerca de 50 familias y reclaman la superficie y no hay respuesta de la sedatu. El proyecto de mejoramiento de vivienda que nosotros hemos gestionado, que está comprometido ya para entregarlo a nuestros compañeros michoacanos por 3 millones de pesos, pero que simple y sencillamente la delegación que dirige Fernanda Elvira Villafranca no le da curso a la solución de este problema. Son recursos federales que se dice que están bajando al Estado, que el mismo secretario está interviniendo para que bajen, pero su propia secretaría no opera, no acciona, no da soluciones. Antorcha Campesina continuará con sus protestas en toda la entidad y todo parece indicar que también se trasladarán a la Ciudad de México para exigir atención inmediata respecto a algunos predios en donde se encuentran ubicadas familias pertenecientes a este movimiento. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.